Saludos gente, saludos, ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, buenas tardes, aquí andamos, aquí andamos en un video más para el canal, soy Alex Mexicano, los hablo con mucho gusto aquí en su canal favorito Deportes en treinta y les traigo ya los partidos de la jornada número dos de la apertura dos mil veinticuatro con los horarios y las televisoras como lo pueden ver y como esto pues será, se va a ir haciendo de a poco una costumbre, cada jornada, cada jornada tendremos los partidos con las televisoras confirmadas. Para que no se pierdan de absolutamente nada y bueno, como lo podemos ver allí en la imagen, vamos a tener uno, dos, tres, cuatro partidos el viernes y uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos el sábado, ¿Cómo no? Porque así es la bendita Liga MX cuando no ponen un partido en viernes y luego ponen otros cuatro en sábado y luego ponen otros cuatro en domingo, pues ahora resulta que toda la actividad se va a llevar a cabo entre viernes y sábado, respectivamente entre viernes y sábado. El doce y el trece de julio, así que pendientes y vamos a comenzar con este video ahí como lo estás viendo en la imagen, pues vamos a empezar el mismo viernes justamente con el América contra Querétaro. Querétaro a las diecinueve horas siete de la noche y estos partidos los podrá seguir, este partido lo podrá seguir a través de VIX Premium, no va a través de televisión abierta, ojito con esa situación, ¿Vale? Pues luego a las nueve de la noche tendremos tres partidos, a las nueve de la noche a las veintiuno horas tendremos tres partidos. Empezamos con el Mazatlán ante San Luis, verdadero partido para que se aburra uno, pero ahí está un Atlético de San Luis contra Mazatlán o Mazatlán como lo, Mazatlán contra San Luis como lo queramos ver. Este sí resulta que va por televisión abierta y va por Azteca siete, va por Fox y va por VIX Premium, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Luego, igual a la misma hora a las nueve de la noche tendremos el Xolos, Xolos de Tijuana contra el equipo del Guadalajara a través del canal de YouTube de Caliente TV, este partido lo podrán seguir todos los chivarmanos, a diferencia del primer partido contra Toluca que únicamente fue por Chivas TV, este partido sí va a través de YouTube, es mucho más fácil incluso que puedas revisar este partido. Recuerda bien, Xolos de Tijuana ante Chivas a las nueve de la noche, viernes doce de julio a través de Caliente TV, que es básicamente el canal de YouTube de Caliente. Entonces, también aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link para que vayas o para que lo tengas en cuenta, pero para que lo guardes y pues ahí podrás seguir el partido del Guadalajara, ¿Vale? Y de Xolos. También a la misma hora tendremos el San Luis contra Tigres, San Luis, Atlas contra Tigres, perdón, Atlas contra Tigres a las nueve de la noche y este partido también va a través de televisión abierta del canal cinco, va por TUDN y va por VIX, así las cosas. Como lo podemos ver aquí, viernes van dos partidos por tele abierta, uno por YouTube y uno por VIX Premium, así las cosas. Terminamos la actividad del viernes y tenemos actividad para el mismo sábado trece de julio. Empezamos la actividad a las diecisiete horas cinco de la tarde con el Necaxa ante Puebla. Este partido lo podemos seguir a través de VIX Premium pendientes. Ahí para todos los que tengan VIX Premium, pues podrán seguir este partido. Igual a las cinco de la tarde se juega el León contra Pachuca. Este partido va a estar bastante interesante, este partido va a estar bastante, bastante interesante. Sigue, sigue la situación. Este partido lo podemos seguir a través de Fox, a través de Fox Premium y a través de VIX. Me llama la atención, me llama la atención que no están tomando en cuenta Marca Claro. Recordemos que el equipo de León y el equipo de Pachuca transmitían los partidos por su canal de YouTube de Marca Claro. Aquí en esta ocasión no lo están tomando en cuenta. No sé si así se vaya a manejar por el resto del torneo, que ya no pasen los partidos por el canal de YouTube de Marca Claro, pero lo iremos viendo conforme avancen las jornadas. Pero por lo pronto, sábado 13 de julio, 5 de la tarde, León contra Pachuca a través de Fox, Fox Premium y VIX Premium. Así las cosas, ¿vale? Y los últimos dos partidos de la jornada van, ah no, los últimos tres, perdón, los últimos tres partidos queda el Toluca contra Bravos de Juárez a las 7 de la noche a las 19 horas y este partido únicamente va a través de la pantalla de VIX Premium. Vale, pues, Santos contra Pumas también a las 7 de la noche a las 19 horas. Este partido sí va a través de Televisión Abierta, Santos contra Pumas a través del Canal 5, a través de VIX Premium y a través de TUDN, que básicamente es la misma situación. ¿Sale? Pues, cerramos, cerramos la jornada con un buen partido, un partido bastante atractivo que a mí me llama la atención, ¿no? Monterrey, Monterrey se enfrenta al equipo de Cruz Azul a las 21 horas 9 de la noche y este partido, cómo no, también va a través de Televisión Abierta, a través del Canal 5, a través de VIX Premium y a través de TUDN. Así las cosas para la jornada número 2 de la apertura 2024 de la bendita y gloriosísima Liga MX. Es más, déjenme sus pronósticos, déganme cuáles son los partidos que les llaman más la atención, cuáles son los partidos que cautivan, justamente como que esta sensación de que pueden ofrecer algo distinto. Y, pues, ahí está, la jornada se lleva a cabo entre viernes y sábado. Pendientes porque también se vendrá la final de la Eurocopa y de la Copa América, pero eso ya lo estaremos tocando en un en vivo o en un video completamente aparte. Por lo pronto, aquí te estoy dejando los horarios y los partidos de la jornada número 2 correspondiente a la apertura 2024. Déjenme revisar que sí, sí, ya es toda la información. Así que, pues, de esta manera se van a distribuir los partidos, muchachos. Ahí lo tienes, guarda este video, deja o ponle pausa, tómale captura de pantalla para que lo tengas a la mano, lo puedes guardar como una imagen, le puedes regresar al video. Este video estuvimos repasando todos y cada uno de los partidos con sus respectivas televisoras para que no te tome por sorpresa, para que lo tengas en cuenta. Así se va a jugar la segunda jornada de la apertura 2024. Déjamelo en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Cómo ves estos partidos? ¿Cuál es el partido más atractivo? Si te sirvió este video, deja tu like, suscríbete, comenta y comparte nuestro contenido. Estamos muy cerca de llegar a los 3,700 suscriptores. Hagamos lo posible, muchachos. Entonces, nos ayudas bastante si te suscribes, si dejas tu like y, pues, dejas también tu comentario, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Soy Alex Mexicano y nos encontramos en la próxima. Saludos para todos, muchachos, y que tengan excelente semana. Bye, bye, vámonos.